Ok, pues seguimos complaciendo, vamos a enviarles algo bonito que están solicitando por ahí, la familia Rascón, como no, saludos para el compa Noé, para el compa Juan Mariscal, estamos al cien con usted mi viejo, ya se lo sabe, vamos a seguir con algo más por ahí, están solicitando los polvos de estos caminos, compa Noé, Rascón, señores, vamos a dar un saludo, ahí estamos. Pantera de Yécora con ustedes, como no, saludando a la gente que nos acompaña por ahí, el campanero también del trigo, Colodep, también para ustedes. Pantera de Yécora con ustedes, los polvos de estos caminos, de estos caminos que anduve, me dan recuerdos queridos. Pantera de Yécora con ustedes, con ustedes. Que mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Y a ti te vayaste aquí Quería cumplirte lo que ofrecí Me canta y grata la triste fiel Me presionaste mala mujer Me regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de estos caminos Ya vine mi alma, ya estoy aquí Quería cumplirte lo que ofrecí Pero al bailearte me fuiste en pie Me traicionaste mala mujer Revista Arizona.com Revista Arizona.com Ok, seguimos hablando Seguimos llevando más saludos para todos ustedes ¿Cómo no? Desde aquí de fin